Hola, que tal amigos de noticias, como están todos ustedes? Este video lo voy a hacer con todo el respeto que le tengo a la familia de Laura Suárez y a su esposo Alejandro También a todos sus seguidores, toda la gente que está viendo este video Amigos, a las 2 y 20 pm he estado viendo los videos de Laura Suárez en su canal de YouTube Y estuve viendo el último video de la boda Con todo el respeto del mundo, ya voy viendo 3 comentarios en menos de 9 minutos Donde una prima le ha comentado que dice, descansa en paz, prima Laura Suárez Y al ratito, como a los 2 minutos, comenzaron también a mandar varias personas, descansa en paz Laura Suárez La verdad que estoy yo totalmente, amigo noticias, en shock de ver estos comentarios Como les repito, con todo el respeto Mejor me gustaría ver que la información la de Alejandro, amigos Este video, como vengo repitiendo, lo siento con todo el respeto Nos vengo como a alertar, armar la bulla, no sé como lo dicen en otro país Porque yo sé que varias gente se van a enojar Pero amigos, es lo que he visto en los últimos minutos ¿Qué opinan ustedes, amigos, de noticias, de esa información? Vayan a ver el video de la boda, los últimos comentarios que dejaron Estoy en shock, amigos, no estoy para hablar mucho sobre Laura Suárez Porque la verdad, yo la vengo siguiendo desde hace meses Y la verdad, toda su historia, desde la boda que comenzó a vender postres para casarse Todo, cuando fue a la playa Su novio y ella, cuando 50 cosas sobre ellos Si eran tóxicos, no sé Muchas cosas lindas también, lo que Laura, cómo se expresaba Una mujer de 24 años A pesar de su edad, fue muy joven Ella era una chica muy inteligente Una chica que decías palabras con el corazón También Alejandro, le brindo el charro, mi respeto Alejandro, un chico muy buen hombre, la verdad Y su madre también, que ha estado con ella Hasta en la última, también Alejandro Y a todos ustedes, también los seguidores Que han estado con ella La verdad es que no sé, amigos, la información Pues si es real o falsa Ahí estaremos viendo más adelante Sobre el canal de ella Bueno, amigos, me despido Soy Entrate con Víctor Nosotros nos vemos Hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!